Cambiemos de información, disculpen al hereje, una organización no gubernamental llamada Borde Político realizó una prueba a los 128 senadores que nos gobiernan, nos representan en la Cámara Alta y que cree, les fue peor que a los Pumas en este torneo. No me digas eso. A ver, resulta que de los 128 senadores que existen, 116 no pasaron sus pruebas en cosas como eficiencia, productividad y asistencia, pero en las otras les fue muy bien. ¿Y cuáles eran las otras? No, no había ninguna otra, esas eran todas. O sea, los senadores no van y cuando van a la Cámara no hacen nada. Es como México en el Mundial, pero no, porque México sí va al Mundial, no hace nada, pero sí va al Mundial. ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! O sea, es como van y no hacen nada como yo cuando voy al motel. Ah, o también, o es como cuando yo voy al gimnasio, tampoco hago nada. O como Cruz Azul, cada que llega una final. Digo, cuando llega. O sea, ¿lo dijiste o lo pensaste? ¿O cómo estuvo? Sí, lo dijo. O sea, estos senadores, la realidad es que trabajan menos que las neuronas del presidente de Estados Unidos. Que no es muy... Exacto, no es muy listo. La verdad no, la verdad no. Pero bueno, hoy les tenemos en exclusiva el cuadro de horror del Senado. Y los peores senadores de México son... Isaías González, de la Croc. Sí, le fue muy mal. También tenemos al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. El huachiculero número uno de México, sí. El huachiculero número uno. Exacto. Y por último, el más baquetón de todos, Jesús Priego, de la CTM. Ahora, ¿qué tienen en común estos muchachos? Son pristas. No. Ah, bueno, sí. Y además todos, todos son líderes sindicales. A ver, si el gobierno fuera una empresa, ¿a quién corrían ustedes primero? A estos. No, a ellos no los puedes correr porque son sindicalizados. Mira, a dos manos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión.